Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, me toca entrevistar por primera vez a María Verdial, ella es vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, me cuenta que tiene 22 años de militancia en la única organización política donde ha venido acumulando experiencia en estas LIDES, es abogada y egresada de la UCB, profesora también en nivel superior en la UCB y ha sido parlamentaria legislativa en el Estado de Miranda hasta asumir sus actuales responsabilidades de carácter nacional. Bienvenida a Entrevista Venevisión. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Vamos a partir por los anuncios que ayer hacía en Cadena Nacional el presidente Maduro desde Tejerías a propósito de la intervención de unos galpones con productos farmacéuticos. ¿Cómo desglosarías la importancia o la jerarquía de todo lo que anunció en materia económica? Por ejemplo, esto de los precios, el regreso al PVP, las medidas aplicadas a los buhoneros o miembros de la economía informal. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que había una expectativa superior a los anuncios que se hicieron. Por vía de las redes sociales, el mismo presidente anunciaba que iba a hacer una especie de anuncios en materia económica muy puntuales que iban a tener una connotación especial. Ya tenemos la experiencia que el presidente anuncia los anuncios que va a realizar. El retorno al PVP y hablamos del precio justo. Sabemos que esta ley reciente del precio justo tiene hasta recursos intentados ante el TSJ por inconstitucional. Y todas las connotaciones que puede tener. O sea, la revisión de esa ley sería necesaria. Y llega el presidente y ahorita nos sorprende con lo de la denominación de precios justos. Sabemos la situación económica que está atravesando el país donde tenemos que andar. Ya no es el problema de los alimentos, tenemos el problema de las medicinas, tenemos el problema de los repuestos de vehículos, los insumos para cualquier vehículo, desde el aceite de motor hasta cualquier repuesto de mayor envergadura. Entonces, conocemos la situación de la escasez, los grados de inflación. Y a esto, entonces, el presidente hace un anuncio que tiene que ver con algo que ya vivimos los venezolanos. Nosotros recordamos el precio justo. El precio justo, el PVP que anunció el presidente ayer es algo que ya existió en el pasado. Pero había la libre competencia, había la demanda de productos. Entonces, yo creo que los venezolanos estamos a la espera o a la expectativa de que el presidente reflexionara y reconociera que el modelo económico fracasó. Es un modelo económico que no es viable, es un modelo económico que ha llevado a los extremos que está viviendo el país y que está viviendo el ciudadano, desde el ciudadano a pie hasta el que tiene mayor recurso, podrá tener también la obtención de insumos de primera necesidad, a lo mejor de otra manera. Pero vemos cómo se golpea cada vez más el bolsillo del venezolano. Y medidas como esta, pues, dicen muy poco en lo que tiene que ver en la expectativa de las soluciones en esa materia. Verdeal, ¿consideras viable la regulación en el área de la economía informal, tal como lo ha dispuesto el presidente Maduro? Es decir, ustedes no pueden vender tal rubro, ustedes tienen estos límites. Bueno, pero si bien es muy cierto que existe la economía informal, también es cierto que no existe ningún tipo de control sobre esa economía informal. O sea, nosotros vemos en expendios en la calle la venta de medicinas al de tal. Ahorita, recientemente, puedes observar eso. Vemos que no existe ningún tipo de control o regulación sobre ese tipo de economía informal. ¿Quién le suministra productos de primera necesidad que no se consiguen en establecimientos establecidos formalmente, valga la redundancia, que sí venden o sí disponen esos vendedores informales? O sea, de algún lado tiene que salir ese tipo de mercancía que llega a los boneros. Y podrá aplicarse el control, como lo anunció el presidente. Yo no creo que exista la posibilidad del control porque no hay la voluntad de aplicarse el control. Si no ha existido en los últimos tiempos y hay un temor también a aplicar esa medida a ese público, a esos comerciantes informales, es dificulto que pueda haber el ejercicio de alguna medida coercitiva por parte del gobierno, por parte de las instancias que cree el gobierno. Verdial, ¿cómo nos preparamos para el 2015? Ya fue llevado a la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto para el próximo año. ¿Cómo analizas ese 2015? Le voy a pedir, le voy a solicitar un análisis lo más amplio posible, que incluya lo económico, pero también lo social y lo político. Lo económico, todo esto que tiene que plantearse en un presupuesto. Lo social, este clima que incluso llama a que retomemos conciencia de paz, de una mejor convivencia ante la violencia, y sobre todo con ese escenario previsiblemente caliente que traerá una carrera electoral como la que se avecina dentro de un año aproximadamente. Bueno, lo primero que los venezolanos estamos agotados de la confrontación, estamos agotados de la polarización. El clima social, político, económico y todo lo que se vive en el país es algo que está sumamente agotado y que debe retornarse. Creo que lo primero que debe y el primero que tiene la responsabilidad es el gobierno nacional. Retomar el diálogo, el diálogo con todos los sectores, no un diálogo entre factores políticos, entre partidos políticos determinados, entre un grupo y el gobierno, seguir polarizado, entre todos los sectores que hacen vida en la sociedad venezolana, llámese económico, llámese la iglesia, los mismos medios de comunicación que tienen una labor esencial. Eso es necesario para un encuentro, y para un encuentro para la solución de estos graves problemas. En el 2015, se avecina, tenemos un presupuesto que se acaba de presentar, los parlamentarios que hacen vida dentro de la Asamblea Nacional, pues dicen, sabemos, y los que no estamos, la persona o los que estamos vinculados a la actividad política, que no estamos dentro de la Asamblea, sabemos que este es un presupuesto que no es real, que no está ajustado a las necesidades que tiene el país, pero que sin embargo el gobierno lo presenta de esta manera, porque ha manejado de esa manera libremente lo que tiene que ver con los créditos adicionales que se aprueban, con los excedentes que no tampoco tienen ningún tipo de control y deberían ir a un presupuesto global para que fuesen distribuidos equitativamente en todas las distancias del Estado, y todo esto genera un panorama que además se cruza con lo que tú bien señalabas, que tiene que ver con unas elecciones parlamentarias a final del próximo año. Entonces, en este clima las cosas no se avizoran de una manera positiva. Lo prudente, lo aconsejable y lo que deben realizar los factores que tienen influencia en la sociedad venezolana es la necesidad del encuentro para lograr las soluciones de todos estos conflictos que vive el país. En el tema económico, tomar las medidas que tiene que tomar el gobierno y que tiene temor a tomarlas por lo que denominan el costo político que eso pueda generar, pero sabemos que si no las toma también nos está llevando a un despeñadero. En el ámbito político, los actores de la vida política del país tienen que tratar de deponer los intereses personales y pensar primero en el país, pensar primero en los ciudadanos que están viviendo todas estas circunstancias y dejar el plano electoral, que es un plano necesario, que es un plano importante para lograr llegar a final de año a lograr cambiar esa asamblea nacional con una cuestión que sea más equitativa, que sea más equilibrada con las fuerzas políticas que la conformen y seguir avanzando para que el país no se nos vaya de las manos, porque se le va de las manos al gobierno, pero también se le va de las manos a los venezolanos, a los que queremos la paz y queremos la convivencia de todos. Tenemos que hacer un gran reencuentro y hacer un esfuerzo por reencontrar la familia venezolana. No es el encuentro de la unión de los partidos políticos, ni mucho menos, es la unión de los venezolanos. Y ese es el camino que hay que transitar. ¿Va por buen camino el proceso de postulación para miembros del Consejo Nacional Electoral y al mismo tiempo quienes deban relevar a las actuales autoridades en el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, vemos un comité de postulaciones que acaba de presentarse, que por supuesto tiene un peso, y hay que decirlo, favorable al oficialismo, pero sin embargo no perdemos las expectativas de que se logre hacer los cambios necesarios dentro del CNE y dentro del TSJ porque hay unas autoridades vencidas y eso es necesario para seguir avanzando. Los parlamentarios dentro de la Asamblea Nacional, por unanimidad, ya aprobaron con la excepción de un grupo, aprobaron ese comité de postulaciones. Vamos a tener la mira y la observación permanente en quiénes son los venezolanos que se vayan a postular. Deben ser venezolanos que no tengan militancia político-partidista, venezolanos probos, venezolanos que puedan llevar una labor transparente y una labor de equilibrio dentro de esa institución que es el ente electoral, al igual que ante el TSJ. María Verdial, un placer haberla tenido por acá, que se repita en el corto plazo. Bueno, muchas gracias por la invitación, Eduardo. Mucho éxito. María Verdial, vicepresidenta del MAS. Quedamos con Endrina para la despedida.